qué onda chicos y chicas de free fighter cómo están el día de hoy cracks pues como ustedes ya sabrán tengo bastantes días bastante tiempo sin subir vídeos chicos de información de free fire esto porque he tenido bastantes cosas que hacer en mi escuela y en mi trabajo cracks así que una disculpa yo voy a empezar otra vez con los directos empezar a subir vídeos todos los días cracks o cada tercer día y pues nada chicos quería comentarles que ya está por venir el mundial de free fighter en brasil chicos y lo vamos a transmitir por una página que se llama garena free fighter méxico oficial aquí les dejo el link en la descripción es página de youtube también chicos así que los espero por ahí cracks habrá muchísimos premios por parte de garena y muchos premios por parte de garena free fighter méxico oficial en este canal cracks así que estén muy pero muy al pendiente ya que ahorita veremos chicos lo que es la nueva incubadora cracks estará súper buena esta incubadora chicos ahorita les voy a decir porque es modo mortal kombat está como el raiden chicos el de mortal kombat y también una geisha chicos china así que lo vamos a estar checando ahorita cracks espérenme un segundito vamos a checar cracks pues vean este es el intercambio chicos este es así como lo vamos a cambiar vean esto cracks vean esto es la que es el cracks la que les estaba mostrando me parece que es la de menor rango me parece que es la última al obtener como dan tres trajes diferentes en cada incubadora chicos me parece que este es la última me parece sí 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 va a ser la última chicos sino ahorita la estamos checando vean 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 eso el personaje es la hora chicos el que trae ese es skin y vean esto chicos es tipo raiden tipo mortal kombat cracks pero este es el tercero cracks como les digo siempre vienen tres trajes en la incubadora este es el tercero me parece junto con la otra y ahorita veremos los otros como le harán estos cracks para meterse a ver este todo esto por adelantado chicos lo que me gusta mucho de esta nueva incubadora cracks es el gorrito se ve súper épico y veamos las máscaras que es lo que nos van a traer también vamos a ver cracks como lo ven el gorrito si les gustó este gorrito chicos denle like vean esta máscara cracks samurai plateado plateado cracks bueno a mí me gustó más el sombrerito cracks la máscara no me gustó tanto la verdad no sé qué les parezca a ustedes chicos ahora vamos a ver el atuendo cracks vamos a verlo vamos a ver eso está bueno también cracks vean esto me parece que este es el número uno el de la incubadora el de la geisha chicos me parece que es el número uno el que está ya les dije son tres es 15 es el número uno el que pasó me parece que era el último el 2 o el 3 y vean esto este sí me gustó cracks este está muy llamativo esos tonos amarillos están muy muy buenos así que se la está rifando garena cracks vean eso chicos vieron eso como tipo raiden cracks corriendo como un rayo si ustedes recuerdan el personaje mortal kombat raiden chicos usa el trueno usa el rayo como elemento de su poder cracks y esto lo pusieron casi igual cracks este traje amarillo si me gustó y la verdad me gustó bastante cracks luce mucho más que el negro van a tener que gastar bastantes diamantitos cracks en la incubadora para poder obtener uno de estos trajes que la verdad están súper épicos vean esto chicos está mucho mejor que el anterior este este atuendo el pantalón pues bueno también se ve bien vean eso todo el traje completo cracks se ve súper épico yo le cambiaría solamente la máscara cracks así que se los dejo a su criterio que no me gustó tanto pero se ve bueno se ve bueno este este skin cracks vean eso como el trueno cracks a no chicos el que vimos anterior el segundo este es el primero cracks es el primer traje de la incubadora chicos aquí ya viene mucho más formal mucho más guay mucho más bueno cracks así que se los dejo a su criterio cuál de ustedes van a conseguir de estos tres skins chicos a mí me gustó el 2 el amarillo está súper épico la verdad me gustó mucho y vean eso cracks no me quedo con el amarillo cracks definitivamente me quedo con el amarillo este me parece que es el número uno de los tres skins chicos denle like chicos si les gustó este vídeo suscríbanse y compartan y activen la campanita de notificaciones cracks para cuando yo suba vídeo les llegue notificación pronto comenzaré con los directos y con los premios de nuevos chicos saludos gracias por todo cracks y